Daniel Fernández, sonido diseñador Daniel Fernández, sonido diseñador Una niña está llorando Porque la dejó su amor Una niña está sufriendo Porque la dejó su amor Niña, no llores más Que me duele el corazón Ve cómo sufres Por alguien que no vale la pena Pronto encontrarás Otro nuevo amor Que te sepa amar Y que ayude a olvidar Escucha esto ¡Esto! ¡Esto! ¡Echale bonito! ¡Echale sabor! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es reverto de la cumbia! 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 Que te sepa amar Y que ayude a olvidar ¡Esto es reverto de la cumbia! Grupo Super Kid Grupo Super Kid